Bien, tengo que empezar, obviamente, pues dándole las gracias, no sólo por la presentación, sino también por la oportunidad de estar por primera vez en las islas, de recoger, bueno, información un poco dispersa sobre el proceso material de una inscripción romana, que estudié cuando compusimos el Manual de Fundamentos de Epigrafía Latina, al que ya se ha aludido, también el capítulo que lleva precisamente ese título, el proceso material de una inscripción latina, lo firmé directamente, y también por la oportunidad de revivir una experiencia bastante singular que vivimos en la ciudad romana de Los Bañales, en el norte de la provincia de Zaragoza, luego les daré las coordenadas geográficas e históricas de ubicación en el año 2012 y que nos permitió revivir en cierta medida también ese proceso de fabricación de una inscripción. Hecho este agradecimiento, pues bueno, quiero comenzar centrando, por así decirlo, el objetivo de la charla y también la estructura que la intervención que sigue va a tener. El objetivo es responder a una pregunta muy clara y es cómo se llevaba a cabo la génesis de un epígrafe. Hay un célebre artículo, ya algo antiguo, del profesor Luzón, que se titula precisamente la génesis de un epígrafe. Cómo se llevaba a cabo la génesis de un epígrafe, con qué iniciativa, con qué medios, también estudiaremos eso, y con qué fines. Bien, de la misma manera que el proceso de generación de una inscripción en época romana era tripartito, tenía como tres partes, el encargo, la ejecución y la parte no menos importante, de la que también hablaremos la dedicación. Nuestra charla va a tener también tres partes, una estructura triple. Vamos a hacer una breve introducción al papel que las inscripciones jugaban en el mundo romano. Seguramente, bueno, esto es algo que el profesor Ramírez ya les ha explicado y que pasaremos por ello más rápidamente. La utilizaremos también para contextualizar esa experiencia de epigrafía experimental a la que me referiré continuamente, que es la que vivimos en Los Bañales, pero no solo en Los Bañales, de la mano del maestro cantero Chema Laborda, de Biota, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros, pero que ojalá pronto se recupere y pueda venir. Un segundo momento en el que abordaremos el proceso material de una inscripción romana de manera sistemática, echando mano de la información que tenemos en las propias inscripciones y también en unos pocos, pero muy representativos, cierto que no muy conocidos, textos que hablan sobre la labor de los cuadratari y de los artesanos que se dedicaban a la producción de inscripciones. Y al final, porque estamos en un ambiente universitario y no se trata de agotar ni el tema ni el auditorio, pues bueno, daré unas indicaciones de algunos recursos online para profundizar o para saber más respecto de este asunto. Si se dan cuenta, junto a ese soberbio pedestal de Tiberio que tuvimos la suerte de encontrar en Los Bañales en la campaña de excavaciones de 2015, hay una frase latina con la que se cierra una conocida inscripción también de época tiberiana hispanorromana, la tabula siarensis, pero que es una expresión extraordinariamente habitual, sobre todo en la epigrafía pública. Alude a una inscripción que debe ser fijada, que debe ser colocada en que le ve rimoloco, es decir, en el lugar más ilustre, más visible de una ciudad. En este caso, obviamente, el lugar más ilustre, y en ese sentido, el proceso que revivimos en Los Bañales con el hallazgo 2012 de unas inscripciones que hubo que replicar, encaja muy bien. El lugar más ilustre de cualquier ciudad, obviamente, es el foro. Pero, no solo las inscripciones que se colocaban en el foro, cualquier inscripción romana estaba hecha para ser vista, para ser expuesta en público, que es también otra fórmula que a veces aparece en las propias inscripciones, o al menos en la documentación jurídica de carácter oficial. Como para ir entrelazando la teoría sobre la fabricación de las inscripciones en época romana con ese proyecto de epigrafía experimental, pues bueno, vamos a hablar mucho de la ciudad romana de Los Bañales, que es la que generó ese experimento. Bueno, pues vamos a empezar con unas coordenadas sobre esa ciudad. Precisamente porque, en eso que se ha dado en llamar últimamente la epigrafía pública, o la epigrafía en contexto primario, en los últimos años la ciudad romana de Los Bañales se ha convertido, aunque no está bien que yo lo diga, en una referencia, dado que es difícil encontrar inscripciones romanas y es especialmente difícil encontrarlas in situ, cuando tenemos la suerte de que eso suceda, pues efectivamente el lugar, a lo mejor no por méritos nuestros, sino del azar de la conservación, bueno, pues empieza a despuntar y es lo que ha sucedido con Los Bañales. Los Bañales, como ven en el mapa, está ubicado al sur del término municipal de un castillo, en la provincia de Zaragoza, en una comarca histórica del norte de Aragón, que se llama la comarca de las Cinco Villas, un lugar que en la actualidad es eminentemente rural y parece un poco periférico en esa macrocefalia que caracteriza Aragón, en la que el centro que se lleva la mayor parte de la población y de los recursos es Zaragoza, pero como ven en el mapa, Cáizar Augusta, la antecesora de la actual Zaragoza, tenía una posición y la sigue teniendo geoestratégica clave entre el Mediterráneo y el Cantábrico y entre el Valle del Ebro y el Pirineo. Posición que en época romana se articuló precisamente a través de una vía que pasaba al pie de la ciudad romana de Los Bañales y que en parte coincidiría con esta recta que tienen aquí, que es la actual carretera de Sala Bajea de los Caballeros, va en realidad un poco más hacia el norte, pero aprovecha la carretera actual, el trazado más o menos estratégico de esa antigua vía, con lo cual es una ciudad romana que debió ser especialmente importante al hilo también de la monumentalización de esa vía. En ese despunte que se produjo en la ciudad romana de Los Bañales como consecuencia del hallazgo de una serie de inscripciones públicas, el espacio por excelencia ha sido sin lugar a dudas el foro de la ciudad. Un lugar, debería cargarse ahí la ortofoto del foro, pero en fin parece que no quiere cargarse, la tienen en cualquier caso en red, un lugar en el que en estos años de trabajo, desde 2010, se ha producido el hallazgo de nada menos que 14 inscripciones, 9 de ellas además en contexto primario, es decir, in situ, y las restantes, sobre las que vamos a hacer un breve repaso a continuación, en un contexto secundario de amortización, de robo y de abandono, pero cuyo contexto original, ese contexto en el que interactuaban con el espectador, con el ciudadano de este enclave, probablemente un municipio, Flavio, es fácil de restituir. Esto es lo que coloca, aunque en fin, siempre con muchas reservas y con mucho pudor, a los bañales a la altura de otro gran proyecto arqueológico, que ha tenido esa fortuna de ser bendecido con inscripciones in situ que se obriga, donde como ustedes saben, las necrópolis, el foro, en fin, distintos recintos urbanos han aparecido con las inscripciones, tal como se quedaron en el momento progresivo de crisis de esa ciudad, que como pasó en los bañales, también fue relativamente temprana en el marco de los tiempos antiguos. Esos hallazgos epigráficos de las 14 inscripciones se fueron repartiendo entre 2011, en el que se produjo el hallazgo del primer recinto, y 2015. Los hallazgos de 2011 y de 2012 fueron precisamente los que inspiraron ese proceso por necesidad de epigrafía experimental que comentaremos más adelante. Y ofrecen además un recorrido cronológico por la historia de Roma, que es casi un paradigma de la evolución del hábito epigráfico. La inscripción más antigua sería esa que ven en pantalla, un sensacional pedestal ecuestre, aunque solo hemos conservado el cuerpo frontal de los tres que constituirían el bloque de soporte de una estatua ecuestre, dedicada a Lucio César, el nieto pero hijo adoptivo del emperador Augusto, y dedicada probablemente en torno al año 12 a.C. y que constituye una de las más tempranas manifestaciones del hábito epigráfico en Hispania, que como saben y recordaremos después, se generalizó a partir de la época de Augusto. Este pedestal presumiblemente estaría monumentalizando la fachada norte del foro, con un pedestal al emperador, que no ha aparecido, siempre hay que decir todavía, el pedestal Augusto, y con otro que fue robado en una época indeterminada y que apareció en los años 80 del siglo XX, en un municipio cercano a Los Bañales, la localidad zaragozana de Rivas, que estaba dedicado, con un ductus exactamente igual al de Lucio César, que estaba dedicado al hermano de Lucio y también nieto e hijo adoptivo del princeps Cayo César. Un segundo momento del proceso de monumentalización del foro y de su dotación de un aparato epigráfico, lo constituiría este pedestal, fechado entre el año 31 y el año 32 d.C., dedicado, como ven, al emperador Tiberio, por un hasta entonces desconocido oficial de caballería, Quinto Sempronio Bítulo, que retrata además el perfil típico de estos individuos vinculados al ejército y casi, en este caso, al ordo ecuéster, que se acuerdan, después de su dilatada carrera militar, otros dos pedestales que aparecieron poco después del que ven en pantalla, desglosan la carrera en caballería y en infantería del propio Sempronio Bítulo y que desde Germania, donde parece que terminó sus días, pues bueno, se acuerdan en su textamento de elevar un ciclo estatuario de nuevo triple, con Tiberio y dos inscripciones representativas del propio Bítulo, como triple era el ciclo de Augusto, Cayo y Lucio, en este caso, bueno, pues en la época tiberiana. Pero fue el hallazgo que se produjo en 2012, el que tienen en pantalla, el que, bueno, pues despertó, por así decirlo, en fin, el potencial epigráfico de los Bañales y permitió también, bueno, pues realizar ese, para su protección, ese proyecto de arqueología, epigrafía, perdón, experimental, al que aludía desde hace un rato y que también se refirió a él, el profesor Ramírez. Se trata de un recinto, lo que técnicamente llamamos una escola de representación del foro de la ciudad, ubicado en el pórtico occidental del foro de la ciudad, un recinto de autorrepresentación, como me gusta decir a mí, de postureo de las grandes familias de la ciudad, en este caso, con un estema, además, clarísimo, desde el punto de vista familiar. Las cinco inscripciones giran en torno a una dedicación hecha a la victoria imperial por Marco Fabio Novo y Porcia Fabentina, cuyos nombres aparecen en dos tabulas ansatae a la izquierda de la dedicatoria central, y cuyos nombres aparecen también en la parte final de las inscripciones del lado derecho, porque ellos mismos aprovechan ese recinto de exaltación dinástica para honrar a miembros, como ven por la onomástica, de su propia familia, en ese uso autorrepresentativo y semiprivado de un espacio público que seguramente funcionó como recinto, como aula del culto imperial, al menos a partir de la década de los 80 del siglo I d.C., que es cuando se fecha, por una serie de razones que podemos comentar, si les interesa después, este recinto sobre el que volveremos, no sólo a propósito de las réplicas que inspiraron ese proyecto de epigrafía experimental, sino también a propósito de algunos rasgos del proceso material de fabricación de las inscripciones, que quizá les habrán llamado la atención, sobre todo en la inscripción 1 y en la inscripción número 2 de la imagen. Pero sobre todo fue el hallazgo en julio de 2012 de ese recinto in situ de cinco inscripciones el que ofreció la posibilidad de recrear el proceso material de una inscripción romana prácticamente 20 siglos después, de finales del siglo I d.C. al siglo XXI d.C., para proteger con un cajón de madera la estructura original y colocar delante, reproduciendo también el podio sobre el que se anclarían las estatuas del conjunto, todas esas cinco tabulas, esas cinco inscripciones, que formaban parte del aparato epigráfico de ese recinto, de esa escuela de representación de la élite local y de exaltación dinástica, vinculable seguramente, como antes dije, a la dinastía Flavia. La imagen que tienen en pantalla recoge precisamente los últimos retoques del proceso de terminación, ahí solo faltaba, por colocar el podio superior, el proceso de terminación de esa réplica que hizo la escuela-taller del gobierno de Aragón, que entonces operaba en la vecina localidad de Sálava, muy cerquita de Los Bañales, aunque la escuela estaba destinada en origen a la restauración del palacio de otra localidad, que también colabora con el proyecto, que es la localidad de Biota, todas ellas en la comarca de las Cinco Villas, y rodeando prácticamente el enclave arqueológico de Los Bañales. Pero bueno, como el objetivo no es explicar la epigrafía de Los Bañales, sobre la que hay abundante información en red, bueno, pues les remito al proyecto ya en marcha de digitalización de materiales arqueológicos, prácticamente cerrado en su faceta epigráfica, del Museo Virtual de Los Bañales, que lo tienen en el portal de Sketchfab, he de reconocer sin ningún pudor que en esto seguimos la estela del sensacional proyecto de epigrafía 3D, que el profesor Ramírez ha convertido en una referencia. Ahí tienen digitalizadas en 3D todas las inscripciones que han aparecido en estos años, lamentablemente no el recinto de Los Fabios y Las Porcias, el recinto de la Victoria Augusta, porque se cerró con las réplicas antes de que pudiéramos implantar esa tecnología. Solo se digitalizó una, pero en fin, preferimos esperar a que en un momento en el que el yacimiento se pueda musealizar, bueno, pues poder retirar esa réplica, el conjunto estará protegido y realizar la digitalización del conjunto. Además de estar alojadas esas inscripciones en el portal Sketchfab, en el Museo Virtual de Los Bañales, hay una sección de epigrafía con enlace a los datenbanken habituales y a Hispania Epigráfica y a los repertorios epigráficos digitales de referencia y con algunas anotaciones históricas en la propia homepage, en la propia página web del proyecto losbanales.es, donde también a través de nuestra página de seguidores en Facebook, que pueden hacerse followers, ¿no? Pues bueno, vamos compartiendo sucesivamente los elementos. La colección epigráfica está ya entera a su disposición, pero como vamos incorporando estatuaria, cerámica, pues bueno, pueden seguir también los inputs de ese museo virtual, que como ven, pretendemos que aborde también estructuras escultóricas, escultóricas, de cultura material, de arquitectura y, sobre todo, también recreaciones en tres dimensiones de los conjuntos arquitectónicos. Ahí tienen el aspecto que imaginamos, quizá con alguna modificación, habría que hacerla ahora, tendría ese recinto dedicado a la Victoria Augusta, con la estatua imperial o de la Victoria Imperial, flanqueada por las dos féminas, las dos porcias, y con los dos fabios en los extremos. Tuvo tanto éxito esa réplica de las inscripciones de los bañales que un año después, en 2013, las inscripciones de los bañales del recinto de la Victoria Augusta se descubren en julio de 2012 y la réplica se inaugura en octubre de ese mismo año. Prácticamente fue el último trabajo que hizo la escuela-taller, porque después se cerró, porque terminó el proyecto para el que había trabajado en el Palacio de Biota. Tuvo tanto éxito que el gobierno de Aragón, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, se decidió a contratar al mismo maestro cantero que había dirigido las réplicas de los bañales para replicar otro de esos conjuntos extraordinarios. Este ha aparecido a mediados de los años 90, pero también en Aragón y en el norte, en este caso en la Puebla de Castro, un pequeño municipio de la provincia de Huesca, que es el conjunto epigráfico de la Vitolosa, donde la curia, el lugar de reunión de los magistrados de la ciudad, apareció rodeado de toda una galería de inscripciones de los miembros, en este caso los Clodios, y otros miembros de la élite de esa ciudad, probablemente también un municipio Flavio. Algunas de las fotografías, cuando hablemos del proceso material de la inscripción romana, que saldrán en esta presentación, pertenecen también al proceso de réplica, que se llevó a cabo entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, de las inscripciones de la curia de la Vitolosa, donde ya obran no esas reproducciones que ven, bueno, esas son las originales del momento del hallazgo, no las reproducciones que hubo durante algún tiempo hechas en yeso y que eran bastante endeble, sino otras hechas en la caliza, con la que, a diferencia de la arenisca de los bañales, se hicieron esos pedestales lavitolosanos. Si se acuerdan, cuando empezábamos este primer bloque de la charla, yo aludía a esa expresión, que le ve Rimo Loco, Figuere Turno, una inscripción que debe ser colocada en el lugar más ilustre de la ciudad, y eso nos debe llevar, y ha llevado a la investigación epigráfica en los últimos años, a preguntarnos por el papel que desempeñaron las inscripciones en el mundo romano. Ustedes, que son alumnos de la asignatura de epigrafía, y numismática, ya saben que el principal papel que jugaban las inscripciones en el mundo romano era un papel fundamentalmente de comunicación. Tanto la profesora Angela Donati, en ese recomendable opúsculo que tienen en pantalla, como la profesora Mirel Corviera, han reflexionado abundantemente sobre el tema. Esa percepción de las inscripciones como vehículo de comunicación, como medio de comunicación, como más media, en definitiva, en el mundo antiguo, no se crean que es tan clásica en la investigación epigráfica. La investigación epigráfica, como ustedes saben, nace de la mano de la filología clásica, más centrada en la lingüística que en los propios monumentos, y solo en los últimos años, desde trabajos de Giancarlo Susini, de Gianmarie Lasser y otros recientes que tienen en pantalla y que seguramente les resultarán familiares, bueno, pues se ha empezado a estudiar la inscripción como un fenómeno vivo que interactuaba con un público, con una estructura arquitectónica, con una decoración escultórica, y que todo eso formaba parte de eso que se llama el epigraphic habit, el hábito epigráfico, como habitualmente se ha definido a ese arte cotidiano de grabar inscripciones en época romana. A ese respecto, les recomiendo la lectura del capítulo del profesor Beltrán Lloris, mi maestro, en el manual de epigrafía romana de Oxford, que precisamente habla del desarrollo del hábito epigráfico en el occidente romano, aunque el profesor Beltrán tiene otros artículos, en fin, en castellano, y en otros idiomas sobre esa cuestión de la expansión del proceso epigráfico al ritmo de la latinización. Ese concepto, ese hábito de utilizar las inscripciones como medio de representación y como medio de comunicación, se fue extendiendo entre sociedades mayoritariamente ágrafas en virtud de un principal responsable, también lo saben, y el profesor Alfeldi fue quizá el artífice de recordar esto a la comunidad científica, que fue el emperador Augusto. Desde la resguestae, pero también con otro tipo de esquemas y con otro tipo de ejemplos, convirtió el hábito de grabar inscripciones en una especie de fiebre que todo el mundo quería imitar. A partir de él, la epigrafía, las inscripciones, se convirtieron en el mejor rótulo para la dedicación de un monumento público, para establecer quién lo había restaurado, como es el caso, para figurar como cartela debajo de las estatuas honoríficas o dedicatorias que se hacían a individuos importantes, pero también como vehículo para la crítica y la sátira social, en todos esos grafitos parietarios que forman esa literatura de la calle, o como vehículo también para la correspondencia personal, ahí está el excepcional repertorio de Vindolanda, que ustedes también conocen, y por supuesto como vehículo para algo tan cotidiano, anual de hecho, en las colonias y municipios romanos, como eran las campañas electorales. Tienen ahí los muros de unas de las tabernaes de la Vía de la Abundanza de Pompeya, con esos candidatos en un programata donde determinados colectivos hacían campaña electoral en favor de algunos de los candidatos. Todo eso, cómo se percibía el hábito epigráfico por parte de la sociedad, nos permite conocer por qué se dedicaba a una inscripción, que era uno de los objetivos de la charla, es decir, que buscaba un comitente, alguien que iba a un taller de inscripciones, para, bueno, pues qué es lo que le motivaba para encargarse una inscripción. Bueno, los epigrafistas abusamos mucho de varios pasajes del satiricón de Petronio, uno de ellos es el que tienen en pantalla, en el que, bueno, pues Trimalción, un liberto que había hecho cierta fortuna, en fin, en Roma, como dispensator, como prestamista de una caja pública, bueno, pues mostraba ahí en su casa una serie de pinturas murales que estaban ilustradas con rótulos, con titulis pictis, dice el texto original, incluso con letreros, con inscripciones, que iban señalando la promoción social, los hitos de la promoción social de ese individuo, de ese Cayo Pompeyo Trimalción. En definitiva, el hábito epigráfico cundió en Roma por ese afán que decíamos antes de postureo, de autorrepresentación, de demostración social, de decir los méritos de uno, y hombre, si pueden ser engrandecidos, de agregar al ser parecer, que es quizá también una buena definición del concepto de self-representation, como dice la bibliografía anglosajona. Tanto fue así que, en época del emperador Claudio, este emperador, pocos años después de la gran explosión del hábito epigráfico en época de Augusto, como ven, tuvo que prohibir que en el foro de Roma ningún ciudadano particular, salvo que el Senado le hubiese concedido esos honores, pudiera exponer en público su imagen. Con lo cual, en muy pocos años, apenas en décadas, el hábito epigráfico se convirtió en un vehículo que convertía los foros y los espacios públicos en lugares con un montón de letras, con un montón de textos sometidos a la contemplación de los ciudadanos. De hecho, hay curiosas inscripciones que hablan de retiradas de inscripciones en los foros porque dificultaban el paso a los viandantes y algunos textos nos dicen que, bueno, pues la información escrita, como este que tienen en pantalla del discurso a los rodios de Dion de Prusa, la información escrita que era, en definitiva, la que conservaba el nombre y los rasgos del hombre merecedor de esa inscripción constituían ya un populus, como dicen los textos, absolutamente copioso. Es una cita, en este caso de Casiodoro, que habla de un populus copiosissimus statuarum que caracterizaba el aspecto de muchos foros. Estatuas que no hemos de olvidar iban unidas, como nos dice ahí Dion de Prusa, a las inscripciones. El objetivo, por tanto, de un comitente, encargar a una inscripción honorífica o fuera beneficiario de una inscripción honorífica decretada por el Senado de Roma o por el Senado Municipal, se esconde detrás de un ideal muy romano que, en cierta medida, pervive a través de los epitafios actuales, que es la Celebritas. Esa idea de que el recuerdo personal y el recuerdo de nuestros méritos, de nuestras acciones, será lo que garantice nuestra inmortalidad futura. Yo también suelo decir que esto ya lo decía la célebre canción de Julio Iglesias, que las obras quedan, las gentes se van. Al final, lo que queda de nosotros es lo que hagamos. Y si tenemos la suerte de tener algún familiar piadoso que nos dedique un epitafio, pues probablemente el recuerdo escrito. Tanto es así que esa carta de Plinio el Joven a Cornelio Tiziano, pueden después leer los textos con calma, porque la presentación está subida a mi perfil de slideshare, bueno, pues nos dice que, en ocasiones, cuando a alguien no le dedicaban una inscripción en el foro a nadie, porque no era nadie notable, ese afán de figurar entre las estatuas de los dioses, de los emperadores y de los notables, les llevaba a ser ellos los que dedicaran las inscripciones para que al menos su nombre apareciera in literae quadratae, como dice el texto del satiricón de Petronio, porque era una manera, pues bueno, de que tu nombre sonara. No se olviden, además, que los romanos, según dicen algunos estudiosos, no sabían leer en silencio, y que entonces, cuando uno estaba paseando por el foro, oía cuchichear los nombres de las personas más influyentes, cuyas estatuas estaban bien como beneficiarios o bien como comitentes sometidas al público. Si esto era así en los espacios públicos, imaginen cómo sería en las necrópolis, ¿no?, donde tener una inscripción en primera línea de vía funeraria garantizaba, en cierta medida, pues bueno, que alguien pronunciara tu nombre cuando se acercaba a la ciudad. Bien, yo hay un ejemplo que utilizo a menudo, que a lo mejor es un poco rompedor, pero que me parece el mejor ejemplo cinematográfico de un cursus honorum no inscrito, pero sí declamado en la arena del anfiteatro Flavio, en este caso por el más célebre de los radiadores romanos, en fin, de la ficción, que es este máximo décimo meridio, cuando Cómodo le pide que se identifique, la estructura de la identificación que él hace al quitarse el casco y darse la vuelta, es una estructura típicamente epigráfica. Dice quién es, de quién es servidor, cuáles son sus méritos en la carrera militar, general de la legión Félix y comandante de los ejércitos del norte, y después añade, en este caso no son unos méritos, más bien son unas afrentas, pero que forman parte del que debe ser su tarjeta de presentación, la que debe ser su tarjeta de presentación. En definitiva, si tenemos en cuenta que prácticamente el 80% del registro epigráfico que conservamos del mundo romano es funerario, y si piensan también con sentido trascendente en lo que quedará de todos nosotros cuando muramos, pues era eso, lo que dejemos escrito, que pueda ser la mejor definición de nuestro modo de ser. Teniendo en cuenta eso, los ideales, los objetivos, las motivaciones que llevaban a los comitentes a grabar inscripciones, bueno, pues vamos a hablar ahora de cómo se fabricaba una inscripción romana. Si se han dado cuenta, hemos dicho que el hábito epigráfico, el hábito de grabar inscripciones, se popularizó notablemente entre Augusto y los Flavios, precisamente ese es el arco cronológico, no va más allá de época Flavia, de las inscripciones del foro de los Bañales. Hemos subrayado también la utilidad comunicativa que las inscripciones tenían, y hemos remarcado su omnipresencia en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta eso, la fabricación de inscripciones, el acto de ordinar y de sculpere, de maquetar y de grabar inscripciones, debió ser un fenómeno habitual, un fenómeno cotidiano de la sociedad romana. Muy probablemente, cada ciudad, incluso probablemente también los ámbitos rurales, contaron con al menos un taller especializado, entre comillas lo de especializado, en la grabación de inscripciones. Lo que pasa es que ese tipo de talleres y ese tipo de procesos los conocemos muy mal. Hay unas pocas, que escurriñaremos aquí, alusiones a los artesanos, que además no ponen a esos artesanos como especialmente cuidadosos en los textos antiguos, y, bueno, pues el resultado de la acción de esos artesanos nos permite reconstruir un poco ese proceso material. Esto nos lleva a un concepto que tuvo cierto éxito, desde que en la pichida romano Giancarlo Susini lo planteara, que es el concepto de las llamadas oficinas lapidarias o oficinas epigráficas. Ahí tienen quizá el cartel, el ejemplo de marketing a pie de calle, en fin, más antiguo que yo conozco, al menos de época romana, el cartel bilingüe, en griego y en latín, de una oficina lapidaria, de un taller de grabación de inscripciones, donde, como ven, supongo que para todos es más fácil el lado con la versión latina, se ordenan, es decir, se maquetan y se esculpen, de ahí lo de ordinar et esculpere, que venía en el título del segundo bloque, inscripciones para edificios de carácter sagrado, para altares sagrados, así como para obras públicas. Es una inscripción conocida de la ciudad de Palermo. Pero además hay algunos textos en los que podemos rastrear cómo era el día a día de estas oficinas epigráficas. Uno de ellos, muy divertido, es de Luciano de Samosata, un autor, un pensador avanzado del siglo II después de Cristo, que escribió un manualito poco conocido, pero muy recomendable, que se titula ¿De qué modo debe ser escrita la historia? y en el que a la hora de justificar por qué se dedicó a la actividad histórica, lo hace diciendo que no pudo dedicarse al oficio de su padre, que era un escultor excelente, que se dedicaba a tallar, ajustar y esculpir la piedra. Ese texto nos evidencia, en primer lugar, que el hábito de grabar inscripciones, el oficio de quien grababa las inscripciones, era una tecné, es decir, estaba considerado un oficio típico de artesanos, un oficio manual, no era un oficio especialmente creativo. En segundo lugar, que en muchas ocasiones, este tipo de negocios debieron ser hereditarios, de hecho, en la familia de Luciano de Samosata, el padre y también el tío se dedicaban a este oficio, rompió esto que se dice, ¿no?, de que a la tercera generación la empresa familiar quiebra, pues ya pasa en época romana, Luciano de Samosata no se le daba esto bien, y decidió dedicarse a la historia, que también le debió dar bastantes satisfacciones, y nos pone de manifiesto, me parece, un elemento que es clave, y es que en esos talleres la dedicación era mixta, es decir, que los artesanos, lo mismo, tallaban piedra, que esculpían inscripciones, que hacían probablemente pequeños apaños de mampostería o de albañilería, o que se dedicaban a grabar inscripciones. La fama, además, de estos, vamos a llamarlos, tallistas, en principio el término que aparece en el de lingua latina de barrón es la piquida, es decir, los artesanos de las piedras, de las lápidas, ¿no?, bueno, pues su fama no es muy bien valorada en algunos textos, ahí hay uno muy sugerente, de Sidonio Apolinar, pasamos al siglo V d.C., Sidonio Apolinar escribe a su sobrino, porque ha visto, cerca de Clermont-Ferrand, en Francia, como varios bandidos han saqueado una serie de sepulcros y roto las inscripciones de algunos de los antepasados de Sidonio Apolinar. Y entonces, Sidonio Apolinar escribe una carta a su sobrino y le dice que ha dejado un dinero a un señor, a un tal Gaudentius, para que cubra los gastos del proceso, primero, de incisión de las tabulaes, es decir, de grabado de las tablas, y después, bueno, pues le pide al propio sobrino que revise bastante la pericia de esos artesanos, porque le manda además un texto, que no está recogido en la selección que ven en pantalla, un carmen latino, un poema latino, y le dice, bueno, cuídate de que el lapicida, por incuria, es decir, por falta de pericia, no cometa errores, porque si comete errores, me los van a achacar a mí como escritor, y en realidad van a ser responsabilidad del cuadratarius, que es el término con el que se designa aquí, a veces se utiliza la piquida, a veces cuadratarius, a veces incluso escriptor, en fin, veremos que es un poco ambivalente, que era el responsable de grabar el texto. Probablemente esa incuria de la que habla Sidonio Apolinar, bueno, pues, está demostrando que estos talleres donde se grababan inscripciones, probablemente en ciudades de provincias, en ciudades de tamaño medio, pues eran los talleres de cantería mixtos que podemos imaginar, esa inscripción de Roma que tienen en pantalla lo ilustra muy bien, habla de escribir tituli, pero también de las acciones de los marmorari, es decir, el trabajo de cantería unido al trabajo, en este caso, digamos, de generación de inscripciones o de escritura epigráfica. Hace algunos años, en 2013, se inauguró en las Puertas de los Bañales un centro de interpretación sobre el mundo rural romano, y una de las plantas la quisimos dedicar a un oficio que debió abastecer a la ciudad romana de los Bañales, y que es un homenaje a todas esas oficinas que debió haber en las puertas de cualquier ciudad romana, y quisimos subrayar ese carácter mixto, aquí tiene a un señor grabando un monumento en forma de medio tonel, una cupa, pero en el mismo taller, a la puerta de las ciudades, un señor esculpe una crótera para coronar uno de los pórticos del foro, con lo cual eran personajes bastante ambivalentes, que lo mismo eran autores de elementos de decoración arquitectónica, como de inscripciones. Pero el hecho de que no fueran talleres especializados, no implica que en ocasiones no se diera esa incura de la que hablaba Sidonio Apolinar, sino que fueran especialmente escrupulosos. Cerquita de los Bañales, localizamos hace algunos años, este bloque, más o menos preparado para conformar un sepulcro en forma de medio tonel, como este excelente de Osónova, de la Lusitania Meridional, pero que fue abandonado, en lo que creemos fue una de las canteras, si no un taller también de trabajo de la piedra al servicio de la ciudad, porque, en opinión de Hernando Rollo, el geólogo que caracterizó este material, y que hoy está en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, percibió que esta fractura probablemente echó atrás a los artesanos, porque se dieron cuenta que no valía la pena seguir desbastando ese bloque, porque a medida que le daban la forma abovedada de medio tonel, sencillamente iba a quebrarse. Ese enclave está publicado en la revista Aquitania, es el enclave de la pesquera en el municipio de Uncastillo. Pero esa falta de especialización o de pericia no debe esconder también el poder, en cierta medida eran los primeros, hoy hablábamos de esto en el almuerzo, los primeros influencers de la antigüedad eran los artesanos que grababan inscripciones, porque ellos, con los soportes que se sentían más cómodos, configuraban el paisaje epigráfico y la cultura epigráfica de las ciudades. Ahí tienen una hermosa recreación de Juan Luis Landa, hecha para una exposición que se desarrolló hace ya algunos años en el Museo de Navarra, de una vía sepulcralis, de una ciudad espectacular, aunque poco conocida todavía científicamente, que hay cerca de Pamplona, la ciudad de Santa Cris de Eslava, de la que conocemos su repertorio epigráfico, con altares, con algunas cupas, con altares monumentales, con pulvinos, con simples estelas, más cupae, que demuestra muy bien que probablemente la oficina lapidaria que trabajaba para esa ciudad, lo que se le daba bien era escuadrar piedras para grandes altares monumentales, quien no tenía capacidad de pagar un gran altar, pues se le hacía uno en un formato, en fin, ajustado a su presupuesto y también cupas. Y eso, en definitiva, iba configurando la cultura epigráfica, la moda epigráfica de las ciudades, que se percibe muy bien en el repertorio epigráfico, porque, como decía antes, es el más abundante en las ciudades romanas. Ahí tienen, por ejemplo, debería cargarse también ahí una fotografía que no se ha cargado, pero, en fin, no era más que una cupa del cabezoladrero de Sofuentes, que debería venir aquí. Bueno, en las afueras de los bañales, probablemente las oficinas epigráficas se especializaron en hacer esos sepulcros en forma de medio tonel, tanto es así que convirtieron la forma de los sepulcros en medio tonel en elemento decorativo de soportes epigráficos que no eran cupas, que eran estelas. En este caso hicieron una estela de cabecera rectangular, pero el comitente debió decir, yo no puedo pagar una cupa, pero al menos que mi estela recuerde en algo a eso que habéis convertido en moda en nuestros cementerios, que son los sepulcros abovedados con esa forma característica y estos modillones que, por ejemplo, tiene la cupa de Sofuentes, que debería aparecer ahí. Esto pasa, por ejemplo, también en Tarraco. Parece que uno de los talleres epigráficos o de inscripciones de la capital de la tarraconense era especialmente dado a hacer altares funerarios. Hizo muchísimos altares funerarios y unas pocas cupas. Pero a las cupas siempre las presidió en el centro este formato decorativo que en realidad es la traslación del altar al propio formato abovedado de la cupa. Esto nos permite caracterizar también esa capacidad de generación de una singular cultura epigráfica que tenían estas oficinas y los lapiquidae o escriptores o cuadratari que trabajaban en ellas. Visto esto, vamos a caracterizar brevemente los distintos pasos del proceso de fabricación de una inscripción romana. Cómo se hacía cuando una persona quería encargar eso que nosotros llamamos ahora un epígrafe y que los textos llaman normalmente un títulus o una tabula. Bueno, pues obviamente la primera palabra, como sucede todavía hoy, la tenía el comitente, el que va a pagar, que como sucede habitualmente, pues es el que manda. El que paga iba al taller, se ponía en conversación con el lapicida y probablemente le entregaba una especie de borrador, una minuta, una forma, como se dice en latín, forma, en la que a lo mejor iba escrito en esa letra cursiva que a veces es tan complicada de descifrar y que quizá pudo motivar algunos de los errores que se producían después en el proceso de fabricación de las inscripciones con un pequeño borrador del texto, escrito en esa cursiva que está en las tabulas ceratas o en las tabuelas de ficción, como las que ven en pantalla. Probablemente, en algunas ocasiones, porque lógicamente el proceso de traslado de la forma a la inscripción, cuanto más elaboración llevaba, hemos de suponer que era más caro. Luciano de Samosata dice que uno podía ganarse la vida con el trabajo de grabar inscripciones, creo que da el dato de unos 30 denarios al día de renta, cuando el jornal de un campesino, como saben, era habitualmente de un denario, o sea que no era una profesión despreciable. El propio Luciano dice que se hubiera ganado bien la vida si se le hubiera dado bien, el asunto es que no se le daba muy allá, bueno, pues probablemente era más costoso transformar la forma en literae cuadratae que prácticamente reproducirla casi con un cincel casi de buril sobre la placa, como pasó en esa inscripción romana que tienen en la parte superior. Bien, cuando nosotros hicimos las réplicas de las inscripciones de los Bañales y las réplicas después, aunque ahí, en fin, ayudamos a Chema Laborda obliberalitate, y con mucho gusto además, ¿no?, porque nosotros no tenemos nada que ver con el proyecto de la Vitolosa, el que admiramos en cualquier caso profundamente, bueno, pues la minuta cual fue, lo ven en pantalla, un calco de las inscripciones. El equipo de la Vitolosa le había pasado a Chema Laborda, que tienen en pantalla, bueno, pues un calco de las inscripciones originales que ahora están en el Museo de Huesca y ese calco, con las medidas oportunas, era el que servía para dar el paso de la forma, el propio calco, al soporte. En este caso, la caliza característica de ese afloramiento prepirenaico donde se ubica la ciudad de la Vitolosa. Pero si se fijan en la imagen, Chema lo que está haciendo con un portaminas es dibujar sobre la piedra los caracteres que deben configurar el texto. Y lo hace, lo veremos también después en alguna fotografía más cercana, lo hace también sirviéndose, como ustedes saben, de una serie de líneas guía, no sólo horizontales, como estas que se ven en esta inscripción saguntina, o como las que se ven también en el célebre epígrafe de Oningi, que inspiró este artículo del profesor Luzón, que recomiendo su lectura, publicado en el Archivo Español de Arqueología del año 68, sino también verticales. Fíjense en esta inscripción de los museos capitolinos de Roma, donde en este caso es una inscripción pintada, es un titulus pictus, pero el artesano era especialmente escrupuloso y no sólo hizo líneas guías de carácter horizontal, sino que marcó, con un pequeño buril, unas líneas guías de carácter vertical. Ese proceso, como saben, se llamaba la ordinatio, es el proceso de maquetar el espacio disponible para que me quepan las letras. Exactamente así es como hizo Chema con las inscripciones de los bañales. En su caso, bueno, pues las líneas guía se hicieron con lápiz, con lo cual no dejaron ningún resto, pero en época romana hay bastantes casos en los que, con un breve buril o con un buril muy fino, se hacían esas líneas guía que después, por la falta de desgaste de la inscripción, eran perfectamente perceptibles. Ahí tienen otra inscripción romana, también de los museos capitolinos, donde tenemos dos elementos muy singulares del proceso de fabricación. Las líneas guía para encajar con unas medidas, como demostró Malón y el profesor Grasby, muy ajustadas a lo que llamamos la capital cuadrada, las distintas letras, pero fíjense, encima, por ejemplo, de esta última línea que protege el monumento funerario, aparecen una serie de trazos esgrafiados, que son los trazos en cursiva de los caracteres que deben ir en la parte inferior. También en el manual de fundamentos de pirafía latina, al que se ha aludido antes, tienen algunas imágenes recopiladas por el profesor Sarvay Rawls de la Universidad de Toulouse, en el que vemos en los laterales de algunas inscripciones lo que se ha dado a llamar exercitiones escribendi, es decir, ensayos del artesano en un sitio de la inscripción que a priori no se va a ver para ver cómo hago la curva de la C o el trazo biselado que debe tener una inscripción o toda inscripción que se precie. Antes veíamos a nuestro maestro cantero dibujando las letras con un 09 sobre el bloque calcáreo, en este caso de la vitolosa, y en estos dos de las inscripciones de los bañales. Pero fíjense, a veces el azar de la conservación epigráfica nos da sorpresas como la que tienen en pantalla, una inscripción de Segóbriga a la izquierda, donde el escriptor en el proceso de Ordinatio había pintado la fórmula final, Ic situs est, pero se olvidó después de grabarla con el cincel, o esta otra inscripción de Tarraco, ya más tardía, en la que la Ordinatio se había hecho antes de biselar las letras, sencillamente con el cincel, con el Scalprum, haciendo un proceso de marcar el contorno para después biselarlo. Proceso que en ese caso nunca se llevó a terminar. En cualquier caso, este proceso de Ordinatio, de maquetar, de ajustar la forma al espacio disponible, habría que pensar que en ocasiones incluso se pudo convertir en un elemento que prestaba un cierto servicio decorativo al aspecto final de las inscripciones. Fíjense en esa inscripción a la izquierda, del Museo de Colonia, donde se rubricaron en rojo las letras, como sabemos que era habitual, y el escriptor incluso rubricó las tres primeras líneas guía de la Ordinatio. Hoy nosotros lo consideraríamos una desfachatez porque estaban mostrando la falsilla del artesano, pero probablemente en algún momento se debió convertir en un elemento que daba el pego, que resultaba curioso. Estamos ya ante una inscripción cristiana, a lo mejor entre los La Piquida en menos peritos, menos expertos. Hay quien considera también que fenómenos como estos que tienen en pantalla o los que van a aparecer seguidamente ilustran que quizá el paso de la forma al soporte se hacía después de que los cuadratari hubieran delimitado las molduras o el formato final de la inscripción. Fíjense en esta inscripción, una de las de la Escola de los Fabios y de las Porcias del Foro de los Bañales, qué tabula ansata tan extraordinaria de libro y qué torpeza la del escriptor de no centrar el texto. Podría haberlo bajado un poco para que no quedara aquí este backup tan grande. Y también, qué torpeza también la de tener que colocarla en fin, casi como una inclusa en fin, en el regorde casi de la tabula ansata. Quizá porque la delimitación de la tabula la hizo alguien sin tener en cuenta el texto que iba a ir después. Y el escriptor se vio totalmente constreñido. O este otro ejemplo de una inscripción de Aldaya en la Comunidad Valenciana donde uno de los finados que aparecían en el... uno de los dedicantes, perdón, del monumento debió pedir al final o el escriptor tuvo que incluirlo abruptamente al final porque se había quedado sin espacio. Quizá por un mal cálculo pero quizá también porque no había habido esa conversación previa entre el cuadratarius que escuadra la pieza y el escriptor que finalmente le incluye los textos. La profesora Rosario Cebrián que tiene un volumen al que al final aludiré que todos conocen sobre la producción epigráfica en las tierras valencianas tiene un capítulo yo creo que de lo mejor que se ha escrito sobre el proceso de fabricación de inscripciones en castellano en el que pone algunos ejemplos del ámbito del conventus Taraconensis Meridionalis que ilustran de nuevo todo esto. Fíjense por ejemplo en esta inscripción probablemente el cuadratarius delimitó las molduras que es un trabajo más de escultor y luego el escriptor tuvo que improvisar un nexo otro nexo una litera inclusa y un último nexo para que en una única línea cupiera el nombre de la dedicante y la relación que tenía con perdón en este caso el nombre de la afinada y en el otro lado otra inscripción también en la que alguno de los caracteres casi monta sobre los extremos de las molduras eso le sirve a la profesora Cebrián para ilustrar que probablemente estos dos procesos no siempre tuvieron la articulación o la coordinación que se debiera se debía tener quizá porque eran dos actividades que recaían a lo mejor en manos diferentes obviamente ese temor que tenía Sidonio Apolinar de que las inscripciones que iba a encargar que se replicaran después de ese expolio cementerial bueno pues debe ser un temor o debía ser en el siglo V y antes un temor bastante fundado no es inhabitual encontrar en inscripciones lo que llamamos los lapsus scalpri es decir los errores del escriptor a la hora de utilizar el cincel y que son errores de todo tipo por ejemplo aquí poner sita y no poner est que hubiera sido lo esperable en este caso quizá se olvidó de hacer el nexo manibus para que la invocación a los dioses manes dijera dis manibus y no dis manbus como dice ahí también errores de tipo sintáctico o de tipo morfológico esta tumba ya cristiana esta lauda ya cristiana no debería decir impaquen sino impaque en hablativo otro error gramatical aquí tienen también otro no debería decir eque sino ecues y aquí tienen uno muy evidente como el escriptor a la hora de grabar el nombre de estos libertos en este caso lo escribió bien rubius pero en este caso por un despiste a lo mejor entró alguien a encargar otra inscripción el hombre se distrajo y se le olvidó grabar la U que en fin sorprende también cuando uno ve estos lapsus scalpri que no fueran corregidos es decir que el propio comitente pagara hombre no vamos a decir una chapuza pero si por inscripciones que venían con errores quizá porque en fin la renta ya no daba probablemente para enmendarlos o el proceso de entrega de la inscripción ya quedaba fuera del control de los escriptores el instrumental con el que se fabricaron las réplicas en los bañales y en la vitolosa es digno del que aparece representado en tantos y tantos relieves sobre todo en Italia pero también en otros territorios del occidente romano las dos herramientas básicas eran el scalprum el cincel y la subula también el ascia esa especie de garlopa que aparece aquí y que es habitual como elemento decorativo lo tienen aquí con otra forma más sofisticada que formaban parte del acervo habitual del instrumental de un cantero de un escriptor o de un cuadratarius en época romana no les canso con los términos porque luego pueden verlos en la presentación y porque están perfectamente inventariados en el libro de Iván Di Stéfano Manchela sobre Il Mestieri de Epigrafista donde tiene un inventario del que está tomado la imagen de la izquierda de todos esos instrumentos ahí tienen a nuestro cantero a Chema Laborda trabajando precisamente con ese tipo de cinceles ese tipo de escalpra de cinceles como decíamos o de gradinas con capacidad de bisel para dar ese aspecto biselado que tenían las inscripciones más nobles o las inscripciones in literae cuadratae como decíamos anteriormente con ese proceso de grabado del texto en manos del escriptor del lapicida porque como decíamos los textos son un poco ambivalentes o quizá incluso del propio cuadratarius al que podríamos llamar cuadratarius titulorum es decir el que ya encajaba el titulus no terminaba como saben bueno pues el proceso material de la inscripción faltaba un elemento que en muchas ocasiones hemos perdido pero que ocasionalmente aparece que es el de la rubricatura es decir el del grabado en rojo de o el pintado en rojo mejor dicho de las inscripciones quizá algunos de los errores de los lapsus scalpri que hemos visto anteriormente en esa antología de gazapos que traía antes se podrían corregir perfectamente con la rubricatura ya saben que además ahora está de moda reivindicar el aspecto colorista del mundo romano y bueno por eso traigo también ese altar a la dea cándida de Osterburgen en Alemania que está perfectamente recreado como en el aspecto así tan pastel que probablemente tendrían muchas inscripciones eso explica también que en muchos conjuntos epigrafos nos pasa por ejemplo en las necrópolis de las villas del área rural de los bañales tengamos tantas inscripciones o tantos formatos epigráficos que llamamos anepígrafos cupas perfectamente terminadas sin inscripción y conservadas completas ¿por qué? porque probablemente el cuadratarius hacía el formato y después se recubrían de cal y se pintaba se rubricaba la letra y obviamente después de 2000 años esa rubricatura y ese proceso de encalado se ha perdido ahora con las nuevas técnicas de fotogrametría y de aplicación de rayos ultravioleta no recuerdo exactamente cómo se llama se está haciendo para el color de las esculturas pero no recuerdo el nombre de la técnica pues está revelando que muchas estatuas y se podrá aplicar también a inscripciones estaban coloreadas el equipo de Torre Paredones que coordina el profesor Ángel Ventura y el profesor Carlos Márquez han descubierto recientemente que el célebre busto del Dibus Augustus que tienen en el foro de Torre Paredones estaba coloreado a partir de estas cámaras de infrarrojos esa es la técnica que permite descubrir los restos de los pigmentos y que probablemente podrá aplicarse a inscripciones pero obviamente después de la fabricación de la inscripción el último paso era colocarla para que se viera para que pudiera ser leída de plano y rectamente como dice la rúbrica final de la lexirnitana que me gusta utilizar como ejemplo de el objetivo final de la inscripción que la inscripción fuera vista y para que la inscripción fuera vista lo que había que hacer era dedicarla con todo lujo de atrechos o de añadidos me explico es bastante frecuente en la epigrafía hispana aunque ahí traigo dos ejemplos romano y africano respectivamente es bastante frecuente en la epigrafía hispana y del occidente que la dedicación de una inscripción vaya acompañada o de un banquete o de unos juegos públicos no porque fuera que también un ejemplo bien valorado de la generosidad de los comitentes sino porque se buscaba dar realce al acto de dedicación cuando tú quieres que a una charla venga gente pues hay que servir un vino español al final cuando quieres que una inscripción la dedicación sea notoria y tenga pompa como decían los romanos hay que acompañarla de un epulum de unos ludi o de cualquier elemento efímero pero que atraiga a la población y entonces tu acción como comitente y la persona a la que honras pues bueno sea perfectamente visible ante los quibes o ante la comunidad nuestro proyecto de epigrafía experimental por necesidad por así decirlo para proteger el recinto original y evitar un saqueo o un robo pues también tuvo su particular dedicatio en octubre de 2012 apenas unos meses después de la colocación de las réplicas vino a verla como había terminado el director del Instituto Aragonés de Empleo y unos años después en el marco también de los hallazgos epigráficos que comentaba al principio que se produjeron en 2015 las visitaron juntamente el director general de patrimonio del gobierno de Aragón Ignacio Escuín y el actual presidente de la comunidad autónoma el investigador antes Javier Lambán que lo ven ahí en fin escuchando nuestras explicaciones delante del recinto ya replicado bien llega el momento de cerrar llega el momento de la despedida del vale viator como aparece en esa diapositiva que anuncia el cierre pero no quiero terminar sin lanzar algunos recursos pedagógicos en red y bibliográficos que a lo mejor pueden complementar y ordenar lo que aquí se ha dicho ¿no? bueno no está bien citarse a uno mismo obviamente pero hay un post en el blog Opida Imperi Romani que es mi blog en el que bueno pues analizo de manera ordenada ese proceso de cuadratario titulorum es decir sobre el maquetador o el escritor de título y ahí tienen además enlazados bastantes recursos bibliográficos y audiovisuales que algunos se han visto en la presentación pero otros los dejo como sorpresa para si entran al blog los disfruten entre ellos un álbum que está en el flicker de Opida Imperi Romani que se titula Un cuadratarius en el siglo XXI el proceso material de una inscripción romana y que a partir de la experiencia de las réplicas del conjunto de la curia de la vitolosa bueno pues ilustra en fotos y también con recursos comentados bueno pues como se llevaba a cabo una inscripción a partir de esa experiencia que tuvimos la suerte y la responsabilidad de desarrollar en la ciudad romana de Los Bañales a partir de el hallazgo de ese conjunto de inscripciones en 2012 ese proceso de fabricación de las réplicas fue además filmado por el centro de medios audiovisuales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED donde yo profesaba en aquel momento y está también a su disposición no solo en el canal de vídeos de la UNED sino en un reportaje magnífico como ven en fin esto no es un vídeo de Shakira pero en fin los tienen las 25 visualizaciones está bastante bien para una cosa así un poco friki como son las inscripciones romanas que se titula precisamente así el proceso material de una inscripción latina donde el maestro cantero Chema Laborda muestra su trabajo y los profesores Joaquín Gómez Pantoja del Archivo Epigráfico de Hispania y yo mismo bueno pues explicamos parte de lo que se ha dicho en esta charla los medios tecnológicos y los recursos en red están muy bien pero en fin en el mundo universitario los libros y más algunos ya están incluso en abierto siguen siendo los libros ahí les dejo la recomendación de y la pichida romano de Giancarlo Susini y el mestiere y epigrafista de Iván Di Stefano Manchela y tienen en parte accesible en Google Books el libro de la producción epigráfica romana en las tierras valencianas de Rosario Cebrían al que aludí antes y en concreto el capítulo de cómo funcionaba una oficina lapidaria una oficina en la que se grababan inscripciones bien este era por tanto el acercamiento que les proponía el proceso cotidiano como hemos dicho antes de fabricación de inscripciones romanas y el proceso también cotidiano con el que se generó progresivamente ese gran legado escrito de las civilizaciones antiguas que son las inscripciones y probablemente de la que fue más generosa en su legado epigráfico que sin duda como decía Louis Gobert fue la civilización romana muchas gracias aplausos 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 una preguntilla no pero la gente te va a hablar de reventar un poco romper con la norma pero San Andrés yo quería hacer una pregunta primero que nada felicitarlo por la visita aquí a Las Palmas y por gracias abajo y por otro lado yo diría vamos a ver ¿cuánto se puede decir cuánto se podía realizar una lápida estándar la más usual aproximadamente basándonos en el trabajo del maestro sí, eso es lo que estaba pensando que la única fuente que tenemos es el trabajo de Chema en este caso porque los textos antiguos no dicen nada de eso pero en principio Chema más o menos en dos días desde que le llegaba la tabula digamos la placa de arenisca que previamente había sido extraída de la cantera que está allí mismo en un castillo se hacía también la tabula en sata él para el paso de la forma al texto para el ordinatio y para la escultura de la inscripción iba más o menos a un par de jornadas por epígrafo ¿vale? sobre todo esto hay que decirlo un poco off the record en aquellas inscripciones que para la filmación del proceso utilizó cincel y martillo en otras utiliza un cincel y un martillo eléctrico que obviamente permite ordenar mejor el biselado y que le permite hacerlas más rápidamente pero en un par de mañanas él generaba uno de los títulos hemos de suponer que el ritmo en época romana sería probablemente más ágil porque también probablemente la demanda de estos talleres lapidarios debió ser más constante y obviamente debía haber más artesanos empleados en la escuela taller de Biota todo el proceso en todo el proceso previo sí que participaban los estudiantes de la escuela taller pero el proceso ya de scriptura digamos que recaía exclusivamente en las manos de Chema y entonces eso digamos que ralentizaba un poco el proceso pero en las fuentes antiguas no hay ninguna referencia a lo que tardaba un artesano en grabar una inscripción también luego depende obviamente del tipo de inscripción sería lo mismo esa en la que la forma aparece prácticamente pasada a formato de soporte duro de manera muy rápida o aquella en la que bueno pues a lo mejor el comitente se ha empeñado más si la ordinatio y el carácter monumental y el tamaño de las letras exige porque es un trabajo mayor no es lo mismo hacer una inscripción que corona el lintel del arco de Tito con letras a lo mejor de 20 centímetros de altura en los que obviamente el trabajo de biselado es mayor que una inscripción sepulcral con letras de 3-5 centímetros que puede ser lo habitual en un cementerio digamos municipal de provincia bueno ya por último este oficio donde el maestro cantero donde lo donde le rendió pues no te sé decir exactamente pero él se formó en yo creo alguna escuela taller previa que el gobierno de Aragón tuvo en el oficio de cantería y trabajó hasta ese accidente laboral que tuvo hace un par de veranos trabajó bastante que eso era lo especialmente atractivo de estos proyectos en el propio territorio porque la comarca de las 5 villas pervive el oficio de cantería que en época romana debió ser muy importante hay unas canteras en explotación que abastecen de piedra todas las restauraciones de edificios del Pirineo aragonés y entonces bueno pues le encargaron hacer muchas réplicas no tanto epigráficas más bien escultóricas y de fines cuadrados de sillares para restauraciones y demás sí que él comentaba el día que venga aquí le podéis preguntar directamente que en los últimos años la demanda en España había descendido y que estaban llamando a alumnos de la escuela taller de Biota donde él era el maestro cantero pues a obras en los países nórdicos donde a lo mejor la sensibilidad epigráfica incluso y por la recreación del patrimonio arquitectónico pues es mayor que la que tenemos en España es verdad que hay la ley de patrimonio y la protección de los conjuntos histórico-artísticos monumentales por ejemplo a la cantera que opera en un castillo le da muchísimo trabajo porque yo que sé a Insa o cualquier pueblo del Pirineo Ostense una casa no se puede restaurar con cualquier piedra tiene que ser piedra que no desentone con el entorno y entonces bueno eso les ha permitido generar una demanda de venta de piedra escuadrada en este caso arenisca amplísima dos cosas una un poco curiosidad porque supieron que el pedestal era ecuestre si efectivamente eso le invito a que entre en el museo virtual le de la vuelta al escaneado 3D y verá la razón pero yo se la explico por si no quiere entrar en la parte trasera de los pedestales no en el de Tiberio pero si en los otros dos que lo flanqueaban y en la trasera del pedestal de Lucio César hay dos modillones dos franjas un poquito salientes dos pequeñas molduras lo que nosotros llamamos una anatirosis que están pensadas para recibir otra moldura en negativo que encaja como macho y hembra que encaja en la parte trasera entonces eso permite suponer que son pedestales compuestos de tres bloques para que quepa la estatua ecuestre o sea exclusivamente por la anatirosis de hecho el pedestal de Tiberio no sabemos con seguridad que era ecuestre pero como los dos que aparecieron con él lo son y forman parte de un ciclo único y el pedestal de Tiberio es bastante prolongado en profundidad aunque está retallado antes de su amortización en la parte trasera hombre nos parece un poco fuerte que las dos estatuas del dedicante del pedestal de Tiberio fueran a caballo y al emperador lo pusieran de pie por un asunto de coherencia monumental parece que el emperador iría a caballo aparte que la superficie en el museo virtual lo podrán ver en las dimensiones la superficie de la parte superior del pedestal parece tener la impronta de una moldura reversa para sostener la estatua porque la estatua no iba sobre el pedestal sino sobre una moldura y esa impronta parece que se extiende hacia la parte de pedestal que no tenemos con lo cual probablemente sería un bloque a lo mejor pedestal compuesto a lo mejor no de tres bloques sino solo de dos o a lo mejor un único pedestal de una pieza eso está muy atestiguado por ejemplo en Cartagonova en Segovia que son quizá los conjuntos epigráficos con más ejemplos de anatirosis y por tanto de grupos escultóricos secuestres el propio Plinio dice en la historia natural que las bases secuestres son las más antiguas de las estatuas romanas en Hispania por acaso en época de Augusto en fin el hábito de grabar inscripciones y de colocar estatua sobre todo de colocar estatua secuestres en Roma es mucho más antiguo es de época republicana pero en Hispania sí que hay conjuntos epigráficos augusteos con abundante parafernalia ecuestre el profesor Dungan Fiswick decía que todos estos conjuntos ecuestres que flanquean las plazas de los foros a veces casi configuran el séptimo de caballería se ve muy bien en la entrada de la basílica de Segóbriga y nosotros en el foro de los bañales que pensamos que estaría el ciclo de Augusto con tres pedestales y el ciclo de Tiberio con otros tres jugaban un papel importante en las ceremonias del culto imperial porque daban por así decirlo una escenografía adecuada al movimiento pues de los bustos de los emperadores el incensar la estatua del emperador fin con el emperador en actitud toracata el inhabitu militari como dicen las inscripciones que era la mejor manera de bueno pues intimidar por así decirlo a la población en el caso además del foro de los bañales si hay un acceso es una pena que no se haya visto la recreación fotogramétrica ¿no? la tienen en internet en el canal de YouTube de los bañales si hay un acceso desde el sur con una escalinata de 32 peldaños que es lo que hemos calculado el foro está en altura entonces el visitante va subiendo las escaleras y progresivamente va viendo el pedestal el titulus la moldura los pies del caballo los pies del jinete etcétera y entonces se encuentra ahí bueno pues ese séptimo de caballería una tríada en el caso de los bañales que obviamente estatua seguramente de bronce dorado coloreadas bueno pues el espectáculo al sol tenía que ser absolutamente intimidatorio ¿no? para la población local y otra cosa ¿habló de unos indicios del fechado del recinto este del culto ¿cuáles son? me alegra que me hagas esa pregunta porque hemos publicado tenemos una cosa en prensa recientemente cuando apareció el recinto claro la paleografía la forma de las letras que es un elemento como saben que puede ayudar a adaptar inscripciones es de época entre Tiberio y Trajano de hecho no se diferencia mucho de la del pedestal de Tiberio son capitales cuadradas muy bien biseladas en fin del siglo I después de Cristo en sentido general pero lo cierto es que la victoria augusta o la victoria augusti es una abstracción del culto imperial especialmente activa en época flavia el profesor Sabino Perea lo publicó y lo estudió así de hecho el adventus de Vespasiano en Roma se celebra con un altar a la eternitas augusti a la victoria augusti y a la pax augusta y Domiciano en concreto conmemora la victoria sobre los catos sobre los germanos con una serie de monedas en las que también aparece el ideal de la victoria y eso también en las ciudades orientales donde se produce el triunfo de Vespasiano y de la dinastía Flavia se ve bastante entonces nuestra última propuesta es que es un recinto de época Flavia quizá de época de Domiciano porque tenemos también digitalizada en el museo virtual una estatua en mármol de Carrara del emperador Domiciano que hemos podido restituir fotogramétricamente a partir de los múltiples fragmentos en que ha aparecido que celebra la victoria sobre los catos y que a nosotros nos parece que podría estar presidiendo en vez de la propia estatua de la victoria presidiendo el altar y que no fuera un altar a la victoria augusta sino a la victoria augusti es decir a la victoria imperial y luego también porque ese recinto ocupa una posición de eje transversal del foro en el momento en el que en época Flavia el foro se abre hacia el sur y entonces está como cumpliendo la función de templo del culto imperial en el eje de un foro que hasta entonces no ha tenido templo que también es una cosa un poco rara esos son un poco los argumentos gracias ¿alguna cuestión más? se ha podido constatar en un tipo de escuelas de equidad que es entre la época de Romano por una diferencia entre la América Augusta y la Tarraco por ejemplo sí lo que pasa es que hace falta que haya estudios en los que bueno pues haya material representativo y contextualizado suficiente para llegar a esa conclusión pero en Tarraco en el nuevo fascículo del CIL en la introducción se habla del taller de Tarraco y de cuáles serán los monumentos específicos en Augusta Emerita como todavía no se ha publicado el catálogo completo en fin hay algunas cosas que tiene escritas el profesor Ramírez Sádava ahora recientemente se publicó una cosa en Avis que no recuerdo la autora también sobre una oficina epigráfica en la meseta norte o sea en aquellos sitios donde hay conjuntos de inscripciones que revelan un ductus de la letra más o menos común un tipo de soportes más o menos comunes y una cronología más o menos coherente pues se ha hablado de oficinas epigráficas aunque es muy difícil en fin delimitar con exactitud sobre todo ante la epigrafía oficial que es muy estándar ¿no? delimitar con exactitud su perduración su en fin el tipo de monumentos que generaron pero en todos los repertorios epigráficos peninsulares a partir de los 80 bajo la influencia de los trabajos de Susini que fue el pionero del concepto de las oficinas lapidarias hay siempre un apartado en el que se habla bueno aunque no podamos caracterizar cuál es el taller que no se ha excavado ninguno en la península que yo sepa si podemos ver las trazas por así decirlo de ese taller y de qué modo como decía antes influenció o influyó en la cultura epigráfica local porque además son talleres urbanos que si no hemos de pensar que las ciudades cualquier ciudad de tamaño medio necesitaba un taller lapidario es lógico que en las capitales provinciales o conventuales que tendrían un peso de la carga propagandística epigráfica mayor quizá hubiera talleres especializados en inscripciones de carácter público controladas por así decirlo por la cancillería imperial la profesora Diana Borostidi que precisamente ha estudiado el taller de Tarraco a propósito del libro que tiene sobre las inscripciones de la alerta raconensis cuando vio el pedestal de Tiberio ahí en los bañales junto con los otros dos del comitente del pedestal a Tiberio el quinto sempronio vítulo comentaba claro es que la ordinatio que tiene el pedestal de Tiberio el acabado la maquetación a los lados el ajuste al espacio disponible es mucho más perfecto que las otras dos inscripciones quizá porque alguien de la cancillería imperial tuvo que ver previamente la forma de esta inscripción porque es una inscripción al jefe es una inscripción a Tiberio y no se puede hacer champucera las otras dos en cambio están muy bien hechas pero las letras da la sensación de que no se calculó bien el espacio y hay mucho margen a la izquierda y se pegan mucho a la derecha en cambio la de Tiberio es que es estándar las primeras líneas que es donde está el nombre de Tiberio los caracteres son mayores y van decreciendo hasta el testamento de la fórmula final que es minúsculo porque quizá es lo que menos interesa destacar ese sería un rasgo por ejemplo típico de una oficina pero nos faltaría más material para poder hablar de una oficina que la hubo seguro en los bañales pero que todavía no podemos más que caracterizar digamos destellos de su acción Yo creo que en los textos clásicos cuando se habla de escriptores y de cuadratari se utiliza el masculino con lo cual es probable que fueran oficios artesanales exclusivamente masculinos en una sociedad marcadamente masculina como es la romana no creo recordar ninguna noticia en la que se hable de mujeres ojo eso no quita para que en el proceso de dedicación de muchas inscripciones las mujeres tuvieran un papel preponderante en ese fenómeno que decía antes la carta de Plinio de que bueno al que no le graban una inscripción graba una a alguien para que su nombre aparezca bueno pues las mujeres en la epigrafía hispana se convirtieron en las que mejor exaltaban el prestigio de la dinastía familiar y el hecho de que en los bañales tengamos ese recinto no solo de Fabio sino también de Porcias indica que la mujer tenía mucho que decir en el ámbito público la profesora Milagros Navarro Caballero tiene bastantes estudios publicados y muchos están en Academia Edu sobre el papel de la mujer en la exaltación dinástica de las grandes familias ella no puede optar más que al sacerdocio del culto imperial al flaminado las flamínicas ¿no? pero puede como dicen los textos ser una mujer obsequence ¿no? que es lo que dice la literatura romana ¿no? a su marido una mujer leal a su marido hasta el punto pues bueno de preocuparse por la exaltación siempre a la sombra pero con gran protagonismo de su imagen dinástica ¿no? con lo cual como comitentes es probable que en algunos casos fueran incluso más más generosas es decir tenemos más casos yo creo de comitentes al menos en la epirafía funeraria femeninos que masculinos no sé si es por la pieta femenina en fin ante los difuntos o sencillamente es un dato estadístico ¿no? pero es bastante frecuente que las mujeres dediquen inscripción en ámbito privado y en ámbito público bueno pues muchas gracias profesor Javier André gracias gracias